El GAULA Militar Boyacá continúa desarrollando campañas encaminadas a brindar seguridad y atención a la comunidad. En esta ocasión, con la campaña Yo Nunca Pago, Yo Denuncio, se busca evitar las extorsiones y secuestros en la región. Y la campaña Yo No Pago, Yo Denuncio hace parte de una campaña interinstitucional entre Ejército y CTI de la Fiscalía, la cual busca que todos los televidentes se den cuenta en qué momento están siendo víctimas de un delito de extorsión o de un delito contra su libertad personal e inmediatamente nos pongan en conocimiento para que nosotros podamos llevar a cabo el tema investigativo una vez tengamos la denuncia y posteriormente llevar a buen recaudo a estos delincuentes que por lo general desde las cárceles están usufructuando el dinero bien habido de los boyacenses trabajadores de manera ilícita. El GAULA invita a la comunidad para que denuncie cualquier llamada extorsiva, secuestro y o cualquier evento que ponga en peligro su integridad comunicándose a la línea gratuita 147.